Bienvenidos a Tygasville Donde viven cuatro inseparables amigos Los Puffins Un gran secreto se esconde en lo profundo del Ártico Tak es el cerebrito de la banda Didi es la más coqueta y presumida de todos Vai es la grandullona del grupo El peque pequeñajo del equipo es Tik Y por último, un servidor, Johnny Puff, estrella del rock retirada Juntos somos los guardianes de Tygasville Johnny Puff, misión secreta El京io El pueblo El El pueblo El pueblo Gracias.